¿Cómo? ¿Qué va a pasar pedagógicamente a partir del 16? Bien, establecido con los secretarios generales el adelantamiento del receso escolar en vez de que comience el 12 de julio, como estaba previsto para la normativa federal, comenzará en San Juan el 5 de julio. La semana próxima nos reuniremos para el abordaje de la readecución pedagógica de las dos semanas siguientes, entendiendo que en San Juan hubo una zona, un sector de la sociedad que decidió que el sistema educativo fuese de alguna manera presencial y no presencial, porque así se planteó en estos términos. El Ministerio de Educación llegó adelante este proceso y ahora al terminar el receso debemos ver la readecuación pedagógica para justamente nivelar a estos chicos en estas dos semanas, entendiendo también que las mesas de exámenes deben ser tomadas para el nivel medio y el nivel superior. ¿Se entiende que serán atendidos estos chicos con presencialidad? Bien, se entiende que estos chicos van a ser abordados por el equipo de Prasir, que está para primaria y para secundaria y que la población objetivo serán aquellos alumnos que necesiten este fortalecimiento con respecto al desempeño y desarrollo de saberes de la primera etapa del año, para que podamos abordar la segunda etapa. Pero esto, yo preferiría no adelantarnos hasta que el próximo 30 tengamos la reunión que está prevista y podamos acordar en detalle con los secretarios generales. El acompañamiento para todos, digamos. ¿Y van a ser estas dos semanas, del 5 al 16, que va a estar comprendido el receso invernal? Ese es el receso invernal porque para todas las provincias son dos semanas el receso invernal, ¿me explico? Por eso, el próximo 30 nos volvemos a reunir para ver cómo llevamos la readecuación pedagógica después de la finalización del receso. Esta readecuación se establecería hasta el próximo 2 de agosto, esto es lo que se va a evaluar el 30, si los chicos sin necesidad de recurrir a Prasir volverían de manera presencial y ya obligatorios. Ya obligatorios porque ya estarían dadas las condiciones en la vacunación de los docentes prácticamente todo el universo y las condiciones climáticas esperemos que sean mejores.